hola qué tal amigos qué gusto saludarlos el día de hoy vamos a comentar las partidas del torneo en chess el cual jugó y lo ganó namnos carsen contra artie niep y bueno fueron cuatro partidas de la final fueron partidas rápidas y el que hiciera dos puntos y medio se llevaría el torneo y ahorita vamos a checar las dos partidas con las que vamos a buscarse en seco o no y va a quedar pendiente de las partidas de tablas la verdad que en lo personal me gusta checar las partidas donde alguien gana sea quien sea el jugador porque significa que hay ataque y las partes de tablas partida de igualdad entonces en esta partida si hubo muchas líneas agresivas agnos en la primera partida juego de 4 en la decisiva con un e4 y bueno qué difícil prepararle una línea a magnus en una final no magnus que juega de todo en lo personal siento que es el mejor de la historia ahí es un tema de mucho debate amigos pero bueno vamos a empezar con con esta línea y cuando más buscarse en las blancas el maestro de artie niep es negras es un gambito de dama todo en orden y bueno estas líneas casen incluso en la base de datos casen ha jugado con con negras no hay todo en orden dama c2 c6 las actividades de las piezas fundamental es el caballo h5 la verdad que se ve raro y uno de los conceptos que debemos de tener de que las piezas tratar de que no vayan hacia la esquina anfil por y bueno en roque en largo rápido blanco todo normal anfil d3 desarrollan sus piezas rey b1 cuando todo tranquilo sin duda son líneas que carces las aves de memoria de hecho en los próximos vídeos vamos a estar analizando aperturas y defensas de magnus cárcel inclusive de varios campeones mundiales de ajedrez así que no se perdonen esos vídeos amigos ahorita más que nada nos vamos a centrar en el medio juego y en el final d6 bueno la verdad que me parece una mala jugada porque h3 que fue la jugada que hizo magnus obliga el cambio o en dado caso un caballo hacia delante en cualquier momento lo tiene obvio cuidando el tema de la clavada no pero es alfil y el caballo se ve sospechoso no bueno al centro ya está está sólido los peones bueno va a ser muy complicado que entre el negro y bueno a4 la verdad que yo soy muy fan de a4 h4 h5 incluso capturar o jugar h6 no eh paz nos lo puso de moda nos lo puse de moda y bueno eh aquí tuvimos no seguir con la idea quitarle espacio y bueno eh antes que nada quitar el rey de a porque si jugamos por ejemplo a torre c1 hay que tener cuidado con un tema de doblete no entonces rey y ahora si puede venir el tema de las piezas no coordinar ojo con estas debilidades el negro a esperar el rompimiento en c5 caballo por fin se movió eh curioso porque en la jugada 8 se hizo caballo h5 y en la jugada 23 caballo f6 no entonces si pasaron algunas jugadas el blanco se va a acomodar rompimiento y bueno caballo b5 eh con idea de tocarle aquí y de pasar el alfile que no quede tan tan malo eh la verdad que antes del c6 igual se hubiera podido o intentado preparar eh tal vez con un rey b8 aguantar ahí ¿no? el blanco no puede no puede ingresar el que tiene que arriesgar un poquito ahí para ingresar y el que puede es el negro por el tema de los peones y también tener en cuenta el tema de de un posible 4 ¿no? el 4 también se ve bien entonces eh es una oposición muy complicada obvio que estos análisis que estamos haciendo que vamos a realizar es eh en base a nosotros amigos obvio que Agnos es un jugador top y todos los de los 1600 tienen diferentes formas de calcular nosotros debemos de comprender el por qué va realizando cada jugada ¿no? activando las piezas poniendo las piezas en el centro y bueno c5 caballo b5 como les había comentado caballo por b5 alfil por b5 dama d6 no se ve tan buena aunque bien hay que proteger porque no se puede capturar tal vez eh avanzar eh y bueno aquí entra la la jugada fundamental que comentábamos hace rato rey b8 para apoyar y ahí si hubiéramos podido capturar y hubiera sido otra cosa ¿no? pero bueno el hubiera no existe amigos y bueno dama 3 temita de clavada rey b8 rey b1 y bueno tratar de preparar y bueno otra vez el caballo ¿no? el caballo no ha encontrado una posición cómoda ha estado batallando en esquina hacia atrás entonces son tiempos muy importantes que no se le puede regalar a Magno ¿no? aquí se intercambia todo el negro trata de intercambiar damas y dama por bueno es una posición muy cómoda ya para el negro y bueno esperar no cambiar y con esa jugada también por ejemplo se está incorporando para f4 que emita de que la dama no puede ingresar se empieza a complicar la posición de del negro dama d6 tapando el tema de f4 dama d4 tratando de meterse por g7 incluso h8 f6 h5 lo que le decía el tema de los peones Magno lo tiene más que estudiado toda esa idea capturamos y bueno tratar de ingresar por la octava incluso más adelante la dama ahí se despega y dama e8 es buenísima jugada aparte que cuidado con el peón de a7 cuidado con dama aquí también aparecen temitas de mate si bien no tiene tantos hakes porque por ejemplo si dama e1 rey c2 si dama por f2 rey b3 y bueno después de capturar en e3 rey a2 y se le acaban los hakes al negro entonces rey ahí parece rara la maja que aquí al fil d3 f4 pueden aparecer temitas ahí de posible rey de mate no aquí d3 amenazando f4 prácticamente mate teniendo que sacrificar y quedando perdido no entonces aquí f5 nos comemos el plan de a7 como lo mencioné hace un momento no pasa nada con el hake repito si dama por rey b3 y ahora ya se le acabaron los hakes regresa la dama vamos a dar hake y bueno antes de intercambiar damas incluso aquí con dama dama c3 avanzar el peón para que el caballo no pueda llegar dama hake bueno nos movemos igual no puede dar hake porque nos cubrimos dama hake ahora si intercambiamos dama y a la siguiente coronamos el caballo está fuera de caballo c6 dama por rey ahí se trata de quitar el temita de alfil b5 pero también hay tema como alfil c2 que fue lo que sucede en la partida y no tiene la dama si dama c4 bueno coronamos dama si dama por que fue lo que sucedió dama por c6 y bueno y es además es magnum carcen se va a caer este peón y bueno f4 de ahí un sinfín entonces ya mejor abandonarlo el negro siento que pudo haber preparado su ataque un rey de 8 era fundamental ya que luego el tema de la dama quedó muy mal el tema también del caballo que no supo acomodarlo lo raro en esta posición es que carcen por ejemplo en el 2016 jugó esta línea de negras menos con el caballo h5 y fueron tablas entonces conocía la perfección esta línea y tal vez salirse la teoría aunque carcen también es duro ahí entonces es una partida que definió el campeonato y bueno vamos a pasar a la primera a la segunda partida y bueno es totalmente diferente ¿no? hacemos carden con blancas igual g4 cabife 3 toda esta línea super típica de la siciliana g4 sí alfile 3 y g7 y bueno a partir de dama d2 va a venir temitas de práctica ¿no? b4 incluso hay temas de aquí de regalar un peón para abrir la columna de b o de c y magnus no le da miedo ¿no? caballo por c6 primero alfil por y dice bueno yo me voy a quedar con el peoncito de más dama b8 tratando de aquí del ataque pero bueno caballo es d5 alfil por peón por y aquí el negro la verdad que a5 no es de las mejores jugadas si bien el alfil no se puede enrocar es una posición rara pero que está mejor las blancas ¿no? las negras no tienen jugadas es muy incómodo jugar aquí y bueno le avanzan el peón los alfiles están geniales es una posición que le gusta a magnus ya ahí van uno y medio a medio con un punto de magnus que con esta se coronó ¿no? y bueno tratar ahí de de que no mueva el caballo temitas de clavada eso nos salió muchos temas ahora sí se enrocan rey b1 sigue siendo una posición muy rara no se puede comer el peón por alfil por g7 atacó la torre el caballo queda en el aire y bueno avanza trata de abrir no podemos capturar porque la columna de a estaría muy muy peligrosa ¿no? entonces avanzamos el peón y dice 4 ¿no? protegiendo este peón cualquier cosa protegemos también este y si bien se ve raro el a2 uno puede pensar que vamos a caer en un temita en un temita en d4 si bien hay que tener ahí mucho cuidado de hecho el rival más adelante trata de meterlo en un temita de d4 pero Carson tiene táctica ¿no? táctica en el punto de f7 bueno las torres activarlas si bien el plan de h4 g5 va a ser muy lento y no nos funciona bueno tratar de mantenernos en el centro capturamos torre por tratar de cambiar torres para evitarle fuerzas amigos y aquí dama b2 ¿no? cuidado con los temitas aquí como les dije de d4 entonces Carson no quiere caer quiere quedar con peones ligados y bueno el alfil por buenísima jugada se activa siempre hay que estar tocando los peones cercanos al rey para estar atentos ahí para cualquier temita de táctica ¿no? torre por las piezas de las blancas están más activas posiciones abiertas es mejor la pareja de alfiles y bueno siempre el temita de clavada ¿no? h4 f5 y cuidado siempre con temitas en d4 ¿no? si bien no va a salir f4 ahí carding como que le tira el anzuelo el 5 y dama por dama por posición muy curiosa hay que capturar única jugada caballo ahí y bueno amigos aquí los invito a ponerle pausa al video y encontrar la secuencia más dura la verdad que esta jugada si es de terminación lo estuvo cazando 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 como les contaba el tema de d4 parecía que había algo pero después de calcular demasiado tiempo sin módulo incluso ya luego prendí el módulo no hay nada es una posición muy curiosa y bueno aquí la jugada que hace magnus es alfiles por f7 si rey por f7 torre 7 rey por e7 y dama por g7 queda dama contra torre caballo dos peones y el blanco igual queda con tres peones en cualquier momento le doy un jaque y le como alguna pieza entonces rey ahí y bueno empieza a simplificar ¿no? obligado igual si rey por torre e7 y y se sale de la posición del peligro ¿no? torre por dama por g7 y bueno este final se ve muy curioso la verdad muchos peones pasados el tema del caballo el tema del rey pero todo eso estaba más que calculado por manos f3 avanzamos el peón y cualquier cosa evitamos la posible coronación ¿no? caballo ahí avanzamos hacke capturamos caballo ahí trata de evitar y bueno en cualquier momento puede venir alfil y la maniobra del rey alfil ahí para que nos acerque el rey acá g6 y se coma el peón cuidando todos los pequeños detalles magnos avanzamos y bueno el rey una pieza fundamental en los finales y más cuando hay pocas piezas hay que atacar mientras más piezas ataquen va a ser mejor rey y bueno avanzamos el peón porque si movemos el rey para acá nos metemos a un temita de caballo que nos come y corona entonces hay que tener cuidado y bueno ahí ya empieza el puro trámite rey aquí ya para avanzar rey c7 y avanzamos g6 y el caballo no va a poder controlar ni el peón de ep ni el peón de g además de que el peón de f2 que puede llegar a f1 está controlado por el alfil aparte tenemos otro peón por cualquier situación y bueno aquí el negro abandonó y magnos carcen se proclamó campeón la verdad que partidas muy interesantes desde la ronda de clasificación la verdad que me hubiera gustado hablar de todas las partidas de toda la eliminación pero la verdad que hubiera sido muchos videos y solamente estamos subiendo tres videos a la semana finales partidas de campeones mundiales vamos a estar subiendo partidas de la elite de los torneos entonces espero que les haya gustado amigos estas dos partidas donde triunfó más menos carcen y bueno no olviden suscribirse seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido de ajedrez hasta la próxima amigos de ajedrez de ajedrez Gracias.